En general, un cambio de Ministro de Economía no debería ser una noticia. No depende de una persona. Ahora, si lo que estuviésemos viendo es que ante la crisis enorme que tiene la Argentina, ante estas décadas de estancamiento, finalmente tenemos un programa económico, que el gobierno dice, bueno, este es el programa, con esto vamos a solucionar los problemas, vamos a crecer, y para ello tengo que cambiar el equipo, bárbaro, uno dice, bueno, con este planteo tenemos un Ministro de Economía, no fue lo que sucedió, lo que sucedió es que por un desgaste enorme, Guzmán, que tampoco se lució por ser un gran Ministro, pegó el portazo y después de un fin de semana de incertidumbre enorme, en el que realmente esperamos el nombre del Ministro, como si de eso dependiera el futuro de un país, bueno, aparece la designación de Batakis, pero no es que hay un programa económico, no hay un plan, no tenemos ni siquiera a la vista cuáles son los instrumentos para parar los problemas inminentes de corto plazo. Por lo tanto, si te pregunto que un cambio de nombres cambia algo, en principio tu visión es que no. No, y no debería ser un cambio de nombre. Obviamente que siempre hay una impronta, si vos tenés un programa económico de un determinado formato que exige algunas medidas contundentes, y tenés un Ministro que por su personalidad lo puede hacer, siempre es mejor, pero no debería normativamente ser así. La inflación es un síntoma de que uno hace las cosas mal. Ahora, cuando la inflación persiste tanto tiempo y toma dinámica propia, se convierte en esta dinámica perinflacionaria que tenemos ahora, esta cosa que se realimentan expectativas con la inflación, y como la gente piensa, bueno, va a haber más inflación, se cubre aumentando para no quedar desfasado, y empieza a tener esa dinámica, ahí se convierte en un problema propio. Ahora, si no atacamos la inflación no hay solución, porque por ejemplo el problema no es el dólar, el problema de los dólares es que la gente se va al dólar porque se escapa el peso. Esta es una prueba muy fácil, uno le dice a cualquier persona, cualquiera te dice, mira, te voy a pagar, te voy a pagar de dos maneras, o te doy con este cheque que a fin de mes cobras un 10% menos, compras un 10% menos, o te doy esta plata con la que compras lo mismo. Y la gente va a elegir con la que compra más. ¿En este contexto cambian algo? La raíz de la crisis es política, no es económica. Los problemas que tiene la economía argentina, todos tienen solución, todos tienen instrumentos que lo hacen, por eso la mayoría de los países no lo tienen. No es que la economía no sabe cómo curar estas cosas. El problema es que depende de decisiones políticas. La decisión de tener un gasto público del tamaño del que tenemos, es política. La decisión de tenerlo aún sin que nuestros impuestos los puedan financiar con presiones impositivas récord, es política. La decisión de sostener ese problema en lugar de ajustarlo y financiarlo con emisiones es una decisión política. Y la decisión de no corregir eso y buscar estos artilugios que vemos de corto plazo, también es política. Recién en los próximos días vamos a ver cuál es el efecto real sobre dólar, sobre precios y sobre disponibilidad de productos de este episodio crítico.